Gracias, presidenta. Buenas tardes. Trae Esquerra a toma de consideración una proposición de ley que pretende modificar el artículo 22 y 23 de la ley 39 y barra 2022 de 30 de diciembre del deporte, según ellos, para garantizar la presencia de cualquier deportista en una selección española que sea, a su vez, y deje de ser considerado como un deber o obligación y pase a ser reconocido como un derecho. Dicen textualmente en su exposición de motivos y abro comillas, es incoherente que la legislación de un Estado supuestamente democrático, se deben de referir a España, coaccione a sus deportistas. Miren, señores de Esquerra, ese Estado que dicen que supuestamente tiene una democracia es España y fíjense si es democrático que a sus siete diputados le paga religiosamente cada mes el sueldo de diputado. Fíjense qué democracia más consolidada tiene este país. Pero a mí hoy me gustaría que me respondieran a cinco preguntas para poner en evidencia la demagogia que nos han traído hoy. Primera pregunta, señora de Esquerra Republicana. Si la ley del deporte que hoy pretenden modificar es tan nefasta y coacciona las libertades de los deportistas, ¿por qué no votaron en contra en diciembre del 2022? Claro, claro, si esta ley coacciona y es antidemocrática, ¿por qué no votaron en contra? Es que su abstención valió aprobar la ley del deporte, pero que es que era solo hace doce meses. Es que hace un año estábamos aquí algunos exactamente votando en contra de la ley del deporte y ustedes absteniéndose y por tanto el gobierno aprobando la ley del deporte. Entonces, ¿cómo se entiende este teatrillo, señores de Esquerra? Segunda pregunta, ¿por qué no votaron en contra de la ley del deporte si incrementaba las sanciones por no acudir a la llamada de su selección? Ahí va, sorpresa. Es que no votaron en contra. Ustedes, señores de Esquerra, saben que la ley del deporte actual incrementa las sanciones para las deportistas y los deportistas que no vienen a la selección. Es que ustedes aquí están vendiendo lo contrario hoy, traen una modificación de lo que ustedes votaron a favor. Claro, claro, no, si yo se lo explico si no lo entienden. Mire, como en la ley del 2022 todavía no se ha aplicado y se ha desarrollado el reglamento disciplinario, está vigente el de 1992, donde las penas y las multas son equivalentes, pero la inhabilitación, perdón, en su plazo máximo ahora es de cinco años y con su ley que votaron a favor pasa a 15. Es que hace 12 meses ustedes impusieron más inhabilitación a las deportistas. Entonces, ¿qué traen aquí? ¿Qué teatrillo han traído aquí? Tercera pregunta. El 17 de marzo de 2022, yo sé que esto le está causando vergüenza, señores de Esquerra, pero es así. Presentaron una enmienda a la totalidad porque consideraban que el proyecto de ley del deporte presentaba algunos artículos inconstitucionales por invasión de competencias. ¿Qué pasó en nueve meses para que se convirtiera en constitucional y ustedes les dieran el apoyo? ¿Qué pasó en nueve meses? Por su brújula constitucional ya sabemos que no va muy bien, porque consideran inconstitucional acudir a la llamada de la selección, pero consideran constitucional llamar a un prófugo de la justicia a través de una ley de amnistía y que venga a España. ¿Nos lo pueden explicar inconstitucional ir a jugar con la selección constitucional? Que venga Puigdemont, la brújula constitucional de Esquerra Republicana. Oye, es una cosa fantástica. Cuarta pregunta. Ustedes afirman que los derechos de las deportistas y los deportistas están mermados. Entonces, ¿por qué no han exigido el desarrollo del Estatuto del Deportista? Es que su ley del deporte, que apoyaron con sus socios del Gobierno, del Partido Socialista, dicen, sí, sí, mírenlo, en la ley. En seis meses tenía que estar aprobado el Estatuto del Deportista que viene a sustituir o modificaría el Real Decreto 1006, que es el que regula la relación laboral de los deportistas. ¿Dónde está el Estatuto? ¿Tenía que estar desde junio del 2022? No está el Estatuto del Deportista. Por lo tanto, ¿qué nos están trayendo hoy aquí? A la tribuna hay que subir un poquito preparado y preparada. Hay que subir un poquito preparadito. Quinta pregunta. ¿De verdad creen que los problemas de los derechos de los deportistas y de su autonomía de voluntad se garantizan a través del derecho a elegir o no ir a la selección? ¿Lo creen? ¿Ese es el problema? Claro, dicen desde el carácter. ¿Y entonces por qué en la comunidad autónoma de Cataluña es una obligación acudir a la selección autonómica de Cataluña? ¿Por qué? Claro, hombre, que hay que subir estudiado a la tribuna del Congreso. Claro, claro, tienen que mirar el artículo 99.3 del decreto de Entidades Deportivas de Cataluña y dicen que hay primacía de acudir a la selección por encima de los clubes catalanes. Mírenselo. Oye, lo que no quieren para ellos lo quieren para nosotros. Ya está, fiesta. Ya estaría todo. Ya estaríamos. Sigo respecto al Partido Socialista. Lo de Esquerra tiene eso aquel. Pero es que sus tres pecados capitales en el deporte no les salva. Primero el desastre y el caos en la gestión del deporte. Desde 2018, desde que es presidente Pedro Sánchez, han nombrado a trece altos cargos en la gestión del deporte. Cuatro ministros, Girao Uribe y Zeta y la flamante Alegría. El quinto secretario de Estado lo conocimos anoche, Rienda Lozano Franco Francos y Uribe, que vuelve a los campos de juego. Y si sumamos los cuatro directores generales del CSD, pues ya tenemos trece altos cargos. Y esto que puede parecer algo gracioso y un premio, pues al final quien lo está pagando este desastre son los deportistas, el sector del deporte y el interés general de nuestro país por la imagen que estamos ofreciendo en algunas ocasiones. Y precisamente aquí está el fondo del asunto que el Partido Socialista no quería hablar y a mí me apreció hoy hablar. Señores socialistas, su protegido era Luis Rubiales. El protegido de Pedro Sánchez y, por tanto, del Partido Socialista y de ustedes como socios, señores de Esquerra, era el señor Rubiales. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. ¿Por qué? Y además el señor Rubiales se refería la semana pasada a mí sobre que impedía al Partido Popular reunirse con él y que yo no me quería reunir con él. Pues hasta tres comparecencias en el Congreso pedimos para que nos explicara cosas tan raras como los contratos con Arabia Saudí, las comisiones y la información que apareció sobre los móviles que había grabado el presidente, ministros y secretarios de Estado. Eso sí, las reuniones que pedía Javier Merino eran coluz y taquígrafos en el Congreso. Lo de las reuniones privadas en Salobreña se lo dejamos a Rubiales y a su entorno. Pero, repito, repito, señores socialistas, el tercer pecado capital y el peor es su pacto con los independentistas, que significa romper España y, por lo tanto, romper la unidad del deporte español. Ustedes en Cataluña lo llevan haciendo años con ese tripartito, con Esquerra e Iniciativa per Cataluña y, a través de TV3, a través de TV3, insultando a la selección española. Pero sus pactos con Bildu van a traer también cola en el deporte. ¿Les han explicado ya a los navarros que no van a poder jugar y defender la camiseta de España y que van a tener que defender la camiseta del País Vasco? ¿Se lo han explicado ya? Claro. ¿Le van a explicar, por decir un nombre merino, el futbolista, que igual en la Eurocopa tiene que defender, ya no puede defender la camiseta de la selección española porque tiene que defender la camiseta de la selección de Euskadi? ¿Se lo han explicado a los navarros? Porque nosotros estamos tremendamente en contra. Es que desde el Partido Popular estamos en contra de la moción de censura que ustedes, señores del Partido Socialista, han hecho en el Ayuntamiento de Pamplona y han entregado a los herederos políticos de ETA el Ayuntamiento de Pamplona. Claro que estamos en contra. Por tanto, voy terminando. Señor Merino, tiene que ir terminándose. Señor Merino, presidenta, es importante tener presente que los deportistas convocados para acudir a una selección española suelen percibir ayudas de casos subvenciones, porque siempre tenemos la imagen de los millonarios, pero hay deportistas y federaciones que no tienen dinero y reciben ayudas públicas. Si después de haber invertido el Gobierno de España y el Estado en un deportista un día se levanta nacionalista y dice que no va a las Olimpiadas, todo ese dinero público se ha perdido y, lo que es peor, ha quitado la oportunidad a otro deportista. Por eso es un deber tener licencia federativa y tener que acudir a la selección, porque estamos hablando de dinero público, que no lo han dicho ninguno de ustedes. Como no les importa, pues allá está. Señor Merino, tiene que terminar. Termino, presidenta. No es un deber, es un privilegio. No hay mayor privilegio para un deportista que ser elegido para defender la camiseta de España. No es un deber, es un privilegio. Muchas gracias. 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 Gracias.